¡Aplausos! ¡Aplausos! Bien, vamos a alargar nuevamente un pequeño error técnico que suele suceder, ¿sí? ¡Aplausos! ¡Vamos, chicos! La gente siempre critica lo que vale Pero no me importa na' lo que sigan comentando Para guarachar conmigo el ritmo que estoy brindando Hacere, acere, bocó, y yo sigo guarachando Hacere, bocó, y yo sigo guarachando Camino este Ah, por el tercero Ah, por el tercero Ah, por el tercero Ah, por el tercero ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! La crítica acaba el día Y yo sigo barachando Aunque me sigan criticando Y yo sigo barachando Y yo sigo barachando Rumbiando, rumbiando, rumbiando Y yo sigo barachando ¡Vamos! Y así pasó por nuestro escenario El grupo Bien Chévere